Música Buenas tardes amigos celidentes, bienvenidos a su programa Agenda Universitaria en donde conoce los eventos que se realizan en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y por supuesto también conocer los perfiles de nuestros invitados que forman parte de ella. Hoy me encuentro con Adela Daki y Ricardo Miño, ellos son estudiantes de la carrera de Artes Musicales. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Universitaria. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un gusto poder estar aquí con ustedes. ¿Qué les parece si este primer bloque conocemos un poquito más de cada uno de ustedes? Entonces, cuénteme, ¿cómo nace esta carrera, perdón, cómo nace este amor, esta pasión por la carrera de Artes Musicales? Bueno, en especial considero que desde pequeña tenía esa inclinación, más que todo por la música en general. Ya amando tanto escuchar como ejecutarlo a través del canto. Y desde los 10 años surge esa pasión por el canto. Previo al ingreso de la universidad, hubo una preparación, se puede decir, con respecto al canto profesional. Y después ya estuvo la decisión concreta y precisa de poder estudiar y dedicarme lleno a la música. Ricardo, coméntame, ¿cómo nace también esta pasión por esta carrera? Yo creo que también a esa edad, más o menos, a partir de los 12 años, comencé a escuchar bastante música. En la casa se escuchaba bastante música. Yo más bien fui por la guitarra y en realidad a la hora de escoger una carrera sentía que era lo único que sabía hacer. O sea, ustedes desde muy pequeños ya tenían como esa motivación de seguir, también ese talento. Porque uno nace con ese talento de ser un artista. Sí, también se puede desarrollar bastante, pero sí, yo creo que sí. Exactamente. Luego de haber tomado ustedes dos la decisión de estudiar ya lo que es artes musicales, ¿qué hizo que escogiera la Universidad Católica para formarse como profesionales? Bueno, en especial considero que fue el hecho de que se estudia lo que es el género del jazz. Y la verdad me llama mucho la atención y por qué no dedicarme a aprender algo a lo cual me parece interesante. ¿Por qué no expresar mis emociones y sentimientos a través de un género que me parece muy interesante? El jazz es un género muy complicado, ¿no? Sí, y muy bonito también. O sea, te permiten muchísimas cosas. Ricardo, me comentabas que en cambio tú entonas la guitarra, ¿no? Sí, yo me fui. Desde muy pequeño, ¿y qué te hizo escoger aquí a la universidad para formarte? Justamente por el jazz también, pero yo tenía algunos amigos que estudiaron en la carrera y me la recomendaron bastante. Entonces dije, tiene que ser aquí, tengo que venir a estudiar. ¿Cómo fueron sus primeros semestres de aprendizaje aquí en la universidad? ¿Todo es teórico, nada es práctico o desde ya los primeros semestres comienzan a ya inculcarlos en esto? La verdad, hay una buena complementación en cuanto a lo práctico y a lo teórico. Yo actualmente me encuentro cursando el segundo semestre de la carrera de Artes Musicales y sí, hay ese equilibrio entre lo práctico y lo teórico. Claro, es una cuestión integral. Siempre van de la mano el asunto de los ensambles, de las armonías. Lo que ves en armonía lo tienes que aplicar en la práctica. ¿Y qué tan complicado es eso? Ya estar uno en clase, recibiendo teoría, tras teoría y luego ya comenzar a entonar, a cantar. ¿Cómo fueron esos cambios? ¿Qué tal les fue? La verdad es algo complejo en el sentido de que hay muchas técnicas que son desconocidas, en especial si se trata de un género como el jazz. Y ahí en el canto hay varias técnicas que no las vas a encontrar en cualquier otra, se puede decir, en una academia particular de canto en general. No vas a encontrar específicamente algo que te lleve a ese recurso vocal que en sí se necesita en el jazz o se requiere en el jazz. Tengo una duda. ¿Antes de entrar a la universidad ya venías practicando anteriormente el jazz en academias, en cursos particulares o todo fue totalmente personal el aprendizaje? ¿Antes de entrar a la universidad? No, la verdad no. Era netamente música popular y aquí recién estoy conociendo actualmente lo que es. Y Ricardo, ¿usted tenía ya aprendizajes antes de entrar a la universidad o todo lo aprendió aquí? Más de lo que ya usted sabía. Antes de entrar a la universidad sí estuve en una especie de curso en el que me empapé un poquito del jazz, pero acá este fue como el plato fuerte, sí. ¿Cómo ven ustedes la enseñanza por parte de los docentes en inculcarlos a que ya empiecen a trabajar en proyectos, en presentaciones, hacerse conocer con sus talentos que tienen cada uno? A mí me parece que hay esa predisposición de los docentes de motivarnos a sacar nuestros proyectos, a componer y a buscar eventos. ¿Han tenido eventos donde se han tenido que presentar en otro lado por parte de la universidad? Claro, por ejemplo con Yataleh nos hemos ido a presentar en algo. Ese es un tema muy interesante que lo hablaremos más adelante, cómo nace este grupo musical, ¿no? Y en el trayecto de su experiencia, ¿qué tal les ha ido? ¿Cada uno ya trabaja particularmente o simplemente es aquí en la universidad que todavía se siguen formando? Bueno, actualmente aún no, estoy en proceso, estoy formando. Claro, yo estoy trabajando en un estudio, cubriendo horas de ensayo, pero también al menos en el mes sí tengo algunas presentaciones. Y este ensamble de Yataleh, ¿cómo nace? ¿Son diferentes compañeros que trabajan en este grupo musical? Sí, es una propuesta de la Magister Lisbeth, que es docente de la carrera. Lisbeth Badaraco. Lisbeth Badaraco. Y ella une a muchos instrumentistas de todos los siglos para formar el ensamble. ¿Cómo, cuáles están conformados en esa banda de ahí? ¿Coristas, guitarristas? Percusión, ayun bajo, pianistas, sí. Ella fue la que les inculcó a formar un grupo y bueno, me imagino irse de largo a ver qué tal les va, ¿no? Sí, ella es la de la iniciativa. ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido en el lapso de ese ensamble? Considero que muy bien y más que todo porque cada uno de nosotros vemos la manera de complementarnos, de entendernos, tanto en lo musical como en las relaciones, en los vínculos entre nosotros. Entonces, ustedes simplemente se han presentado aquí, ¿cuáles son sus expectativas como estudiante más adelante con este grupo? La expectativa era grabar un disco de temas inéditos compuestos por los integrantes. Entonces, esa es como la meta y los festivales también, ¿tú crees? ¿Desde qué semestre ustedes comenzaron ya a formarse? O sea, ya a practicar, a poner más empeño, como se sabe, los primeros semestres, teoría. Entonces, ¿en qué semestre comenzaron ustedes a unirse, a conocerse? ¿O son compañeros del mismo...? No, somos de diferentes semestres. Son de diferentes semestres. ¿En qué semestre están? Yo estoy incursando actualmente el segundo semestre. ¿Y usted? Yo acabo de sustentar, o sea, ya... ¿Sustentaste la TES? Sí. ¿De qué se trató ese proyecto? Era un arreglo de voces sobre una sección rítmica de Jacob Collier. ¿Y qué fue? ¿Qué tal ese proyecto? ¿Qué es lo más complicado? ¿Qué fue lo que se te hizo lo más complicado en presentarlo? Yo creo que la cuestión más difícil es como escuchar el tema, la canción, y escribirla todita para poder analizarla. Esa es la parte más complicada. ¿Qué les parece si en el segundo bloque comenzamos ya un poquito más adentrarnos en lo que es el grupo musical Yatale, que ustedes lo conforman, chicos? Claro. Nos vamos a nuestro primer espacio publicitario. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Agenda Universitaria Volvemos con más de Agenda Universitaria. Para las personas que recién se conectan, me encuentro con Ricardo Miño y ahora con Jimmy Massa. Ellos son estudiantes de la carrera de Artes Musicales. A continuación, veremos una nota de lo que fue hoy en el aula magna un evento de un concierto didáctico de los que los chicos conforman parte de la banda musical Yatale. Veamos. En el aula magna de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se realizó un concierto didáctico con la temática de música latinoamericana. Este evento lo organizó la Facultad de Artes y Humanidades en donde se presentaron los estudiantes que conforman el ensamble denominado Yatale. Este programa forma parte de un proyecto de vinculación Educarte 2.0, el cual inculcan a su comunidad a incentivarse a participar en eventos de arte y pasión por su formación académica. En esta ocasión está el grupo Yatale, pero se tiene previsto que hayan distintas agrupaciones. Se trata de impulsar un poco también las presentaciones artísticas, la creación musical, los arreglos musicales de nuestros estudiantes. Anteriormente se han venido realizando estos conciertos con diferentes temáticas. Esta vez asistieron colegios para que aprecien el talento de los estudiantes de la carrera de música de la UCSG. La Facultad de Artes y Humanidades siempre busca impulsar para tener una sociedad más culta, más humana y llegar por medio de estos programas a más personas. Para que puedan observar el trabajo que han realizado los docentes para promover a su facultad a tener motivación a lo largo de sus estudios. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Chicos, yo pude notar y apreciar ese gran talento que tienen cada uno de ustedes. Pero antes que nada, quiero saber cómo nace el nombre Yatale. Yatale es un esmeraldeñismo que significa ya está, hágale. Entonces, para evocar un poco este asunto de los ritmos latinoamericanos que nosotros interpretamos, viene eso como acoger un poco lo de nuestra tierra, o sea, del Ecuador. Jimmy, ¿qué tiempo ya llevan con este grupo? Esta agrupación, si no me equivoco, la idea surgió de, como se mencionó antes, de la Miss Lisbeth Badraco, la Magister, desde 2018. 2018 creo que fue. 2018, 2019. En realidad nosotros somos los primeros involucrados en el proyecto, porque ha ido cambiando a pasar de los semestres y de los años. Han venido nuevas personas a integrar, se han ido unas y han venido otras a integrar este grupo musical. Exacto, sí, nosotros somos los más antiguos en realidad. Ustedes son los pioneros. Exactamente. Hoy pude notar que escogieron esta temática de música latinoamericana. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal esa presentación? ¿Fueron colegios también apreciar cada uno de sus talentos? Sí, estuvo muy bien. Y de hecho, más bien, el grupo es como de música latinoamericana. Nos dedicamos a tocar salsa, a son boleros. Explorar los ritmos latinoamericanos. ¿Cuál es su fuerte entre todos los géneros? ¿O cada uno los manejan muy bien? Tratamos, o sea, son propuestas que pone la directora del ensamble, Lisbeth, y nosotros tratamos de acoplarnos o de, en realidad, explorar los géneros que nos propone. También, o ahora último, también tratamos de hacer una, hicimos una composición de uno de los compañeros. Como se mencionó antes, también el objetivo es también hacer, grabar el disco. Y ahorita se está empezando con eso, tratando de nosotros mismos tocar las composiciones que hacemos. Ya tienen pensado lanzar un disco. O sea, esa es la propuesta. Esa es la propuesta recién por la directora. Exactamente. ¿Cómo ha sido esa ayuda, esa motivación, ese empuje por parte de la directora, Lisbeth, que está a cargo de este grupo? Ella es, yo creo que el pilar fundamental, porque ella nos mueve, nos da las partes, y siempre está como diciendo a los chicos, vamos a hacer esto. Está atenta, está bien. Está atenta, entonces yo creo que ella siempre va a ser como que ese pilar que nos va a motivar. Y en el momento que ustedes iniciaron en ese grupo, ¿cómo fue? ¿Hubo una invitación? ¿Hubo, este, cómo se dice, pruebas por cada uno de ustedes para ver si este chico va? Hubo audiciones. Claro. Audiciones. Audiciones. Audicionamos para poder formar parte. Fue totalmente abierto a la facultad, que lo organizó. Me imagino que en ese entonces también lo organizó la directora, Lisbeth. Exacto. Sí, sí, totalmente abierto, y ahí los chicos iban a presentar, así mismo, un tema de repertorio latinoamericano, me parece, y salieron escogidos en ese tiempo esos chicos. Tengo entendido que la directora también se inclina bastante a lo que es el jazz. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, y en el trayecto, ¿cada cuánto ustedes practican, se reúnen luego de clases o tienen una hora fija? ¿Cómo es eso? Tenemos una hora fija, o sea, tenemos un horario para ensayos en generales, o sea, igual cada uno tiene que revisar su parte, porque nos envían las partes para poder revisar cada línea de cada integrante, pero ponerlas uno o dos a la semana, también dependiendo de las presentaciones que tengamos, pero por lo general uno a la semana. Ese disco, bueno, que tienen todavía en mente, que van a lanzar un disco más adelante, ¿cómo se están manejando en ese proyecto? Sí, en proceso, porque la idea es que sean composiciones, temas inéditos, propuestas. Temas inéditos de ustedes. Ajá. Entonces, por lo pronto, hay solo un tema inédito, que es de Andrés Figueroa, que lo tocamos hoy día en... Percusionista de... Percusionista de Yotale. Y, claro. Y en este momento que se encuentran ustedes trabajando con la directora, ¿han tenido ya presentaciones de manera externa fuera de la universidad, o todavía han practicado aquí dentro? ¿Todavía no los impulsa ya presentarse, por ejemplo, en Guayarte, en unos lugares así abiertos? Claro, hubo, este, ahora último, un festival, variedades, organizado por el Museo del Pasillo, me parece. Y ahí, justamente, que fue aquí en Guayarte, Yotale estuvo tocando. ¿Qué tal esa experiencia? Estuvo bien, estuvo bastante bien. La gente sí lo gozó, bastante, sí. Lo importante es que la gente lo gozó también. Claro. Claro, si la gente disfruta es porque también están haciendo ustedes un buen trabajo, ¿no? Ahí es donde uno se nota. Y disfrutarlo nosotros también, sobre todo. Claro, eso es lo más importante. ¿En qué te dedicas? ¿Qué es lo que entonas en la banda? También soy guitarrista. También, los dos son guitarristas. Exactamente. También naciste con esa pasión de la guitarra antes de estudiar la universidad. Sí, yo de los nueve años. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te ha ido ahorita en el trayecto a la universidad? Bien. También el jazz también era nuevo para mí porque estudiaba en conservatorio. Es otro mundo diferente a la música clásica que el jazz. Entonces, para mí fue nuevo, pero me acogí bien. ¿Cómo lo manejas ahora? ¿De una mejor manera? De una mejor manera, sí. Ha servido bastante todo el estudio, el conocimiento de los profesores impartidos también ha servido bastante, sobre todo para este tipo de proyectos. Sí, ayuda bastante. Ustedes me estaban indicando, bueno, que la directora, perdón, la que está a cargo de este grupo, Lisbeth, es el impulso de ustedes, ¿no? Su pilar. Pero detrás de ella, ¿quién más está a cargo de estas organizaciones, de sus proyectos, presentaciones, hacerlos conocer? Por lo pronto es una cosa muy independiente. Igual tenemos muchísimo apoyo de la carrera y de otros docentes de la carrera, como Gustavo también, Guido Bajaña, está detrás, por ejemplo, de las fotos o del material audiovisual. Pero, claro, o sea, es como un asunto muy independiente. Y junto con la carrera, no. Ok, entonces ustedes son muy acá particular, ¿no? ¿Se maneja por alguna red social para subir sus trabajos, sus presentaciones? Sí, arroba Yatale, ensamble en Instagram. Yatale subió en ensamble. También creo que está en Facebook, ¿no? En Facebook también está, sí. ¿Qué tal su amistad con sus compañeros de este grupo? ¿Se veían muy bien todos? ¿Han tenido sus discordias tal vez en algunas presentaciones? Siempre es reírnos después de las presentaciones de todo lo que pasa. Todo lo que pasa en las presentaciones, tomarlo con mucho humor, pero obviamente para mejorar. Sí, porque algunas cosas se escapan, pero lo importante es gozar en el escenario y ir aprendiendo. Ya cuando se suben a escenarios ya no hay nervios, ya no hay nada, son súper relajados, transmiten su talento a las otras personas, ¿no? Sí, tratamos de transmitir todo, pero siempre va a haber nervios por medio. Sí, aún hay nervios. Un poquito, exacto. Chicos, antes de culminar la entrevista, ¿algún mensaje, cualquiera de los dos que deseen a las personas que recién van a iniciar su vida universitaria y tal vez quieren seguir la carrera de artes musicales? Yo creo que es una cuestión de ser fiel a lo que te gusta, a lo que te apasiona, aunque sea difícil porque la música sí es una carrera complicada porque es una cuestión de estudio de todos los días, pero si te gusta y si es lo que te mueve por dentro, definitivamente vale la pena. Gracias chicos por estar aquí en Agenda Universitaria, fue un gusto conocerlos y bueno, pues éxitos en su grupo Yatale. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias amigos de Leidente, esto fue Agenda Universitaria, soy Hilary Maruri, sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión conmigo, hasta una próxima. Gracias.